Muy bien, por eso estamos con Natalia Motil, que es economista, Juan Pablo Costa, que es economista. Gracias por estar, bienvenidos. ¿Escucharon el comunicado? ¿Los escuchamos? No sé quién quiere empezar. No, a ver, yo que... Un primer punto me parece bastante importante resaltar, ahí un poco lo decía en el comunicado, la cuestión de que en realidad los alimentos no habrían subido tanto, entonces no es el problema. Más allá del dato de septiembre, que efectivamente es de los pocos meses que el rubro de alimentos y bebidas está por debajo del promedio de inflación general, es cierto también que cuando uno analiza, esto lo dijo el mismo Secretario de Comercio Interior en los últimos días, cuando uno analiza la evolución de la canasta básica en relación a los salarios, se ha venido incrementando. Y cuando uno analiza de conjunto, es decir, no solamente este último mes, la evolución de los precios de alimentos y servicios, en general han estado por encima de la inflación con un agravante, que es, acá no hay pandemia, es decir, la industria alimenticia nunca ha dejado de producir, los alimentos se siguen comprando, por supuesto, la gente los necesita, con lo cual no es que vienen de un año, no es hotelería, no es gastronomía, que vienen obviamente de un año muy, muy malo, sino que, bueno, no es el caso y por lo tanto ahí el gobierno, yo entiendo que en ningún momento se plantea que esta política de congelamiento de precios o un posible acuerdo de congelamiento de precios por 90 días va a solucionar la inflación, pero sí es parar la pelota y empezar a ver lo que hay que hacer, que es empezar a ver rentabilidad. Empecemos a discutir, hablamos los números y empezamos a ver la rentabilidad, porque evidentemente acá alguien se está quedando con una renta extraordinaria. Natalia. Bueno, el que se está quedando con la renta es el Estado. A ver, ¿quién es el causante real de la inflación? Porque empresarios, tenemos empresarios en todo el mundo, pero en la inflación el problema lo tenemos en la Argentina y en la región latinoamericana junto con Venezuela. La Argentina es uno de los tres países del mundo con la inflación más alta. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? El Estado gasta más de lo que le ingresa y para financiar ese déficit fiscal recurre a la emisión monetaria. Tenemos una emisión que llegó el año pasado al 90% interanual, récord. Tenemos una base monetaria de 3 billones de pesos con una deuda remunerada, que no más que emisión futura, si vos no, llevas adelante las reformas estructurales, de 4 billones de pesos. Estamos hablando de más de 7 billones de pesos que están circulando en la economía y que no hacen más que corroer el valor del peso. A ver, si se corroe el valor del peso, todos los bienes medidos en la unidad del peso se incrementan. Eso es la inflación en la Argentina y no es provocada por un grupo de empresarios. Porque si una empresa decide incrementar los precios, ¿qué uno hace? Bueno, compra menos de ese producto o de otros productos que no se incrementaron los precios. Pero eso no es un incremento del nivel general de precios. Eso si hubiera mercados competitivos. El problema es que en general en los productos de consumo masivo tenemos un nivel de concentración bastante elevado. Pero vuelvo a repetir. La verdad creo que el tema del déficit no tiene tanto que ver acá. Tradicionalmente en nuestro país la inflación estuvo más vinculada a los movimientos del tipo de cambio. O sea, cada vez que hubo corridas cambiarias, obviamente eso pasa a precios. Y como la Argentina tiene un problema recurrente de dólares... Disculpame que te interrumpa, pero el dólar bajó su valor en todo el mundo. Eso, a eso iba. O sea, lo que está bajando es el valor del peso. Justamente, a eso iba. La tasa de devaluación en los últimos meses, o vamos a decir todo 2021, es muy menor, más o menos del 1% mensual, muy menor a la inflación. Entonces, lo que estamos viendo en este año, y si es por eso, el 2020 hubo niveles de emisión muchísimo mayores, obviamente producto de la necesidad de atender, recordemos con el IFE, el ATP, los distintos programas, y hubo un nivel de emisión pública muy superior y, sin embargo, la inflación estaba más controlada. Entonces, evidentemente, no hay un vínculo directo. Si vos le impedís a la gente salir de sus casas, ¿cómo se va a deshacer de esos pesos? Lo tenía en el colchón. Por eso ahora la inflación se disparó. Además que tenés un lag. Ah, es un lag de alrededor de 6 y 9 meses. Pero la capacidad instalada está, la utilización de la capacidad instalada es mucho menor. Yo creo que hay un comportamiento, vos decís, los empresarios no son malos. No, claro que no, son empresarios. Ahora, hay un comportamiento en nuestro país que es que los empresarios siempre quieren ganar por precios, o sea, ajustan por precios en vez de ajustar por cantidades. Cuando hablamos de producto de consumo masivo, no se termina de explicar. Vos tenés una utilización de la capacidad instalada cercana al 65%, es decir, vos podrías incrementar rápidamente y fácilmente la producción y ganar, no por margen, por unidad, digamos, de productos y no sacarle mucho a cada unidad que vendés, sino vender más. Por cantidad. Vender más, claro, por cantidad. Y eso no está ocurriendo. Y esa es una de las cosas que se están planteando. Porque además, insisto, estamos hablando de producto de consumo masivo, ¿sí? Y el otro punto es la concentración. O sea, no podemos dejar, a ver, digo, todo. A veces uno va al supermercado y ves... Los mercados no son competitivos porque hay... El tamaño del Estado es enorme. Pero ¿qué tiene que ver el Estado? Sí, porque después terminan beneficiando ciertos sectores. Pero más allá de eso, empresarios hay en todo el mundo. Es lo que te decía al principio. Pero no por eso la inflación está alta en todo el mundo. Prácticamente está erradicada. Hace un año... Pero hay tantos monopolios en el mundo. Porque acá tenés... Yo te digo leche. Tenés una empresa que todos conocemos casi con el 85% del mercado. La S. Exacto. Yerba, tenés dos empresas que tienen casi todo el mercado. El desplazamiento de los productores marginales. Lo que pasa es que a veces uno tiene un espejismo, una fantasía, vas al supermercado, estás lleno de marcas, pero la realidad es que son muy pocas empresas, ¿sí? Y obviamente... Y la heladera dice la S. Sí. Sí, sí, bueno. No, y además con mejores condiciones... ¿Y la cerveza en la Q? No, sí, en cerveza tenés dos empresas. La B y la Q, que tienen todas las heladeras. Sí, exacto. Y la S. No, y en general a veces ni siquiera se conocen el nombre de las empresas porque son holding internacionales. En el caso de la cerveza, por ejemplo, ninguna de las marcas que uno ve en el supermercado es el nombre real de la empresa propietaria. Pero volvemos al mismo punto. O sea, si una empresa decide incrementar los precios, vos consumís menos de ese producto o consumís menos de otros productos. Pero vos decís, si aumenta la leche, entonces, bueno, consumamos menos y baja el precio. O sea, es un problema, ¿sí? Estamos hablando de los títulos de lujo. ¿Por qué son tan competitivos? Si tenés un control de precios, si vos establecés un precio por debajo del precio de equilibrio de mercado, habrá más gente dispuesta a consumir ese bien que empresas que estén dispuestas a producir por ese precio. Yo creo que la idea de... Eso es economía básica de manual de CBC. Se produce la escasez. Por eso vos desplazás a los productores marginales. Los manuales de economía funcionan cuando hay mercados competitivos que en general no ocurre. O sea, hace dos años salió... Lo que vos decís, digo, no es nuevo. O sea, se ha planteado varias veces. Se ha instrumentado varias veces en nuestro país. Hablando de que la inflación estaba prácticamente erradicada en todo el mundo. No, digo, porque si no parece una novedad. Parece una novedad. Por la inversión monetaria. Lo mismo que en Venezuela. Natalia, perdóname un segundito. Primero, ¿sabes qué? Creo que no es de sentido común. Es de la posibilidad de comer o no comer en la Argentina. Entonces, digo, estamos discutiendo eso. En un país con el 50% de pobres estamos discutiendo si la gente puede comer o no. No te lo digo a vos, sino lo que vos representás. Ideológicamente y cada uno que se sienta acá cada tarde que dice lo mismo que vos. ¿Por qué no blanquean y le dicen a la gente, miren, nosotros creemos en el libre mercado, el Estado se tiene que correr de todo, los empresarios determinan los precios que se descanta y si vos lo podés comprar, lo compras. Y si no podés, te morís de hambre. ¿Por qué no blanquean eso? No, al revés. Porque acabás de decir que el problema es el control de precios. Pero la inflación es justamente una redistribución de ingresos de los que menos tienen hasta los que más tienen, que son los que tienen un contrato con el Estado. Explícame por qué, si no aumentaron las tarifas. A ver, yo no estoy a favor de un determinado grupo de estrato de ingresos más alto, que ahora son la casta política. No, yo no estoy diciendo eso. A ver, yo no estoy diciendo por qué no blanquean. Porque ustedes hacen diagnóstico... Poder adquisitivo del salario en los últimos 10 años de 40%. Así termina, porque quiero terminar, porque si no empezamos todos los gritos. Digo, ¿por qué no blanquean y dicen que ustedes quieren que desaparezca el Estado y que los dueños de los oligopolios fijen los precios y que a partir de ahí, el que pueda comprar, compre y el que no, que se joda? Porque siempre le echan la culpa al Estado, le echan la culpa a la emisión monetaria, le echan la culpa... Y la verdad es que supuestamente el gobierno de Macri no hizo ni control de precios, no hizo ni emisión monetaria. Y la verdad es que dejó un país destruido y el crecimiento de los precios. ¿Por qué estamos hablando de Mauricio Macri? Primero que yo... O de la RETA. Tampoco represento. No, tampoco represento. Entonces no vamos a estar hablando de un gobierno que ya están gobernando hace dos años. Pero el modelo económico que defendés es el de ellos. Bueno, el modelo que ustedes están defendiendo va a tener una inflación del 60% anual el año que viene. Primero eso, por el otro lado. ¿Por qué el Banco Central el año pasado, cuando empezaron a emitir, comenzó a absorber parte de los pesos con deuda remunerada? Porque se llevaron toda la plata afuera. ¿Por qué con deuda remunerada el PASO Silelis? Porque se asustaron. Porque saben que la emisión genera inflación. El mismo gobierno lo sabe. Le damos al instante la cartera copal. Estamos juntos con la eterna motil, que es economista. Juan Pablo Costa, que es economista. El debate va a ver por qué los argentinos... Nuestra plata no vale absolutamente nada. Hoy un argentino que cobra 120.000 pesos y tiene una familia tipo, no llega a fin de mes. Le cuesta muchísimo. Si es una matrimonio, dos trabajan con un salario promedio de 60.000, barra 70.000 cada uno y alquila, olvídate, está muy complicado, muy complicado. Y la otra pregunta que uno se hace, a los dos les pregunto, a Natalia y a Juan Pablo, a ver, durante el gobierno... No cargo a nadie de nada, sino digo, durante un gobierno nos dijo que había que secar la plaza de pesos, la inflación fue del 50 y pico por ciento. El 2019. Acá emitimos, algunos sostienen que fue por la pandemia, el mundo también emitió, bueno, no importa, pero acá se emite y hay inflación. ¿Cuál es la realidad? Porque se emite ahí, si no se emite también. O es un mal endémico de Argentina y tenemos que acostumbrarnos... Yo tengo 63 años y he vivido la hiper del 188% mensual. Así que es como que veo esto y digo, mirá, ¿qué es eso? Siempre pasó. Déjame mostrar un solo gráfico, no sé si lo puede enfocar la cámara. Pará, 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 vamos despacito, ahí, ahí. Ahí. Bueno, esto es el gráfico. Tienes que dejarlo quieto y yo te digo, ¿cómo se va a hacer? Dejarlo quieto y mirá, ahí, 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 ahí está el gráfico. Este es el gráfico de emisión. Vos mirá en pantalla, en la pantalla grande, mirá. A ver. Ahí, mirá. Bueno, ¿vieron esas dos líneas que se juntan? Eso es, por un lado, emisión, y por el otro lado es inflación. La correlación es totalmente estrecha. ¿Emisión es la que va más directa o es la que va con rayitas así que va como cruzando? La emisión es la roja, es la que va con rayitas, así medio que... Se va así, que zigzaguea. Sí, zigzaguea. Y la inflación es la que va. Pero vieron que se correlacionan totalmente, o sea, dato mata relato. O sea, estos son datos del Banco Central, del INDEC. Vuelvo a repetir, Chile tiene una inflación acumulada de los últimos cinco años igual a la nuestra en los primeros seis meses. Entonces, Chile ya erradicó la inflación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vuelvo a repetir, el Estado está inyectando pesos, papelitos de colores que nadie quiere para financiar sus gastos, su depilfarro. Que hoy un político cobre seis veces más que cualquier trabajador en la Argentina, un médico, uno de seguridad o uno de salud. Está poniendo como ejemplo Chile, ¿no? Una sociedad que casi no tiene clase media, que tiene un poder concierto. Es mayor que el nuestro, que tiene el mejor bienestar de Latinoamérica, el bienestar económico. Y uno de los países también... Casi que no tiene clase media en Chile, ese es el ejemplo que ponés. Acaba de estancar Chile hace dos años. Y tiene movilidad social. Los que se encuentran en el estrato de ingresos más bajos rápidamente suben al estrato de ingresos superiores. Acá tenemos generaciones y generaciones de familias... Eso no es Chile, ¿eh? Sí, es Chile, yo fui y conozco la situación. Así que no le piden algo a la gente que no es... No es Chile es ascenso social. Sí que hay ascenso, acá no hay ascenso. Acá vos ves a generaciones que no vieron ni a sus padres, ni a sus abuelos ya a trabajar. Es una situación tremenda. La corrosión del tejido social cada año es estrafalaria. ¿Cuándo comienza? Bueno, comienza en el 76. Y cada vez tenemos un estado más grande. Entonces la explicación no es esa. Voy a plantear una cuestión, a ver. Vos lo dijiste muy bien cuando mostraste el gráfico. Dijiste, esto es una correlación casi perfecta. Justamente, una de las cosas también del primer año de manual es correlación no implica causalidad. ¿Qué significa? Son dos variables que van de la mano, pero nada te está indicando que sea la emisión la que esté generando la inflación, porque de hecho, efectivamente, cuando vos tenés niveles elevados de inflación, necesitás emitir más. Emitamos entonces y ya está. O sea, se solucionan los problemas de la Argentina. ¿Pero por qué? Pero discúlpame, escúchame lo que estoy planteando. Y la hiperinflación, la historia la tenemos por eso, por la emisión monetaria. O sea, dejamos de venderle pescado podrido a la gente que no es. Hablen de a uno, porque si no se entiende. Si no, después terminamos cada vez más pobres. Los perjudicados somos nosotros. Escuchémonos. Y es más difícil. Yo lo que te digo es, cuando vos tenés, y esto es bastante evidente también, cuando vos tenés niveles elevados de inflación, vas a necesitar, por ejemplo, al año siguiente, o al mes siguiente, etcétera, más cantidad de pesos circulando para que se puedan realizar las transacciones. Entonces, siempre, siempre en todo país, cuando vos comparás emisión con inflación, te va a dar una correlación. Pero eso ahí no se ve ninguna causalidad. Y hay algo muy importante, que es gran parte de lo que se está planteando, de recetas más liberales o ortodoxas, que a algunos les gustará, a otros no, está todo bien. Pero digo, gran parte de eso se ha aplicado, se ha aplicado en el pasado reciente, se ha aplicado más atrás. Esto que planteabas de los problemas estructurales de generaciones que no... generaciones de personas que ya no tienen trabajo en blanco, etcétera, etcétera. Bueno, comienza en el 76 justamente con la aplicación de programas liberales. Ahora, respecto a la inflación puntualmente, de lo que estamos discutiendo ahora, hay una cuestión que es una cuestión política también. Entonces, no es solo un tema técnico de precios de equilibrio y demás. Cuando se hace el cambio en la Secretaría de Comercio, asume la nueva autoridad, plantea esto de empezar a revisar los productos de consumo masivo, etcétera, aumentan un 10%. O sea, justo ahí cambió el precio de equilibrio, ¿no? 25. Bueno, ante la posibilidad de que haya un congelamiento, las empresas rápidamente aumentan de manera preventiva. Alita. Sí, yo les quería... Estamos hablando de la inflación. Bueno, para ellas hay una relación directa entre emitir. Es decir, que para ellas, si se deja de emitir, podríamos controlar la inflación. Si no entendí mal. Y para vos, ¿cuál sería la solución para poder controlar la inflación, por lo menos? Es que no hay una solución monocausal. Por eso, tradicionalmente, en nuestro país es el dólar. O sea, tener control del dólar. En este año en particular, vos tenés en realidad dos cuestiones. El dólar y los costos. Fundamentalmente, hablamos de energía, combustibles y demás. En este momento, los dos están controlados. La tasa de devaluación es menor que la inflación. Las tarifas están, digamos... Es político, digamos. Por eso digo, es político. Y además, vos fijate, hay que ver el timing, ¿no? Porque uno ve la inflación mensual, etcétera. Pero ahora, fíjense esto que digo. Asumen nuevas autoridades, 10% o menos. Déjame sumar algo para cerrar el tema Chile. Porque no me parece menor, ¿no? Esto del relato mata... No sé qué. Dato mata relato. Eso, dato mata relato. Por el ejemplo que ponías de Chile. Esta es información de la CNN de Chile, ¿eh? No de la cámpora. Según el estudio que hizo la CNN de Chile Economía, el 10% más rico concentra el 66,5% de la riqueza de Chile. Solo el 10%. Y apenas el 1% de la población centra una riqueza del 26%. Para el año 2020, Chile es uno de los países más desiguales del mundo. La CNN. Sí, y nosotros somos más iguales, pero para abajo. No, porque ponías el ejemplo de Chile. Somos igualmente de pobre. Ay, qué buena que es la igualdad en la Argentina. No, no, no. No, no estoy diciendo lo bueno. Si no, Chile tiene un PBI. Ponías el ejemplo económico de Chile. Chile es esto, ¿eh? Muchísimo más alto que el de la Argentina. A ver, con el tema de la inflación, veamos qué es lo que pasa en el resto del mundo. Porque si no estamos debatiendo mismas cuestiones que ya fueron superadas hace 30 años atrás en el resto de la región latinoamericana. ¿Cómo bajaron la inflación? ¿Controlando precios? ¿Controlando el tipo de cambio? No, dejaron de emitir. Y hoy, países como Brasil tienen una inflación igual que la Argentina tiene en un mes. Entonces, ellos en un año. La política de restricción monetaria, la política de meta de inflación, estamos llocos. O sea, ya lo probaron. Entonces, no digas que a partir de la década de los 70 se aplicaron políticas liberales porque no se aplicaron. Pero se hizo. Sí. No, no. La liberalización de todas las políticas. Es más, cuando se está en el Estado con la convertibilidad, ahí es cuando se bajó la inflación. Que eso tampoco fue un programa liberal. Entonces, tampoco inventemos a la gente que hubo liberalismo en la Argentina cuando jamás hubo. Jamás hubo liberalismo en ningún lugar del mundo. No, jamás. En la Argentina, digo. No, en la Argentina tampoco. Si no, veamos el índice de libertad económica. Veamos la evolución histórica. Y eso no son datos de la CNN o de un periódico de otro país. No son datos del Banco Mundial, del FMI. Claro, que toda gente, no, no, que toda gente sin interés. Esas asociaciones conspirativas, por favor. Pero perdón, pero me estás poniendo como información confiable los datos del FMI que violaron un artículo de su propio estatuto para prestarle plata al gobierno de Macri. Vuelvo a repetir. Si empresarios malos, deberían haber empresarios malos en todo el mundo. Pero inflación, solo hay inflación en la Argentina y en Venezuela. Los dos países del modelo que... No, no, no. Sigo obsesionado con la CNN. Vos hablabas del ejemplo de Brasil. Chile, México y Brasil son los países de mayor concentración de los ingresos en la región. Chile, ayer, tuvo una manifestación máxima de miles de personas. No, no, es que el socialismo genera una igualación hacia abajo. Yo quiero vivir mejor, yo quiero poder comprarme una casa, yo puedo comprarme un auto. En Chile lo puedo hacer, en Brasil lo puedo hacer. En Argentina tardas cinco años en poder ahorrar para comprarte tu primera casa. En Chile no, en Chile no, en Chile la gente no. ¿De qué no estamos hablando de movilidad social? Tenemos tres generaciones que viven de planes sociales porque a los políticos les conviene seguir manteniéndolos con las migajas que le da el Estado. Esa es la realidad. ¿Pero cuáles fueron los gobiernos que más han aumentado los planes sociales? El gobierno kirchnerista, por supuesto. Pero eso no son los datos. No, 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 no son los datos. Mauricio Macri dio más programas sociales. O sea, esa es la contradicción del liberalismo. Hace este tipo de planteos, pero después a la hora de gobernar. Primero, no baja la inflación. El incremento de los planes sociales que hoy, 8 millones de personas sostengan 22 y son datos. Pero eso de... Empezó con el kirchnerismo, con el asistencialismo del Estado grande. 8 millones de personas sostengan 22, contás hasta los empleados públicos como... Incrementaste del 2003 hasta nuestros días el gasto público en más de 25 porcentuales. Es que, ¿sabes lo que pasa? Hay muchos problemas incluso de raigames teóricas. Pero eso tiene, vuelvo a repetir, considerás el empleo público como no productivo. Porque la inflación a la que más le afecta... Vamos de a uno. Pero pasa que vos... Dale, dale. No, digo que hay un montón de problemas, se mezcla todo. Empezamos hablando de inflación, terminamos hablando del socialismo y que los políticos... Es que este tipo de políticos son socialistas. Es un discurso, disculpame, es un discurso que obviamente penetra fácilmente porque es un escenario muy difícil en todo el mundo. En la Argentina, después de los cuatro años que tuvimos y una pandemia, obvio que es un escenario muy complicado. Y entonces es muy fácil plantear porque a la gente le llega. Le llega fácilmente porque tiene frustración y indignación. Y salir a controlar cobrando un sueldo de 300.000 pesos, saliendo a controlar los supermercados, mientras la gente se está cagando de hambre. Esa es la realidad. Y eso es lo que ustedes están teniendo. Pero vos decís que un inspector de la Secretaría de Comercio gana 300.000 pesos, vos estás tirando un número en el aire. Cualquier asesor del Estado Público. Cualquier empleo público gana 300.000 pesos. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Pero de qué haces. Seis veces más cobran. Y para eso hay que sostenerlo con que los sostienen. Con inyección monetaria. Natalia, pero no es así. Yo te quiero ser muy honesto. No es así. Un diputado creo que está a 240.000. La verdad que desconozco el salario de un diputado. El salario promedio, bueno, siendo economista debería saber cuál es el salario. ¿El salario de un diputado? De 300 números de profundidad la escala. ¿Por qué el salario promedio es una persona que 5 años de estudio tuvo 40.000 pesos? Frente a 240.000 pesos es un tipo que no ha llegado durante todo el día. Yo dije que creo, no estoy seguro. Natalia, son datos públicos. O sea, ya fui chequeado. O sea, no es algo que uno inventa con su discurso que muchos... Además, una cosa, pero vos fijate lo interesante, lo interesante de todo tu argumento, es que en alguna... Son políticas de sentido común. O sea, no es una cuestión ideológica. A ver, en sentido común... Yo veo lo que hicieron del resto del mundo, y el resto del mundo dijo bueno. Pero los ejemplos que ponen del resto del mundo son mentiras. Si queremos crecer, tenemos que bajar el gasto público. Natalia, por favor. No, no son mentiras. Son mentiras. No son mentiras. No son mentiras. Porque en Argentina sigan aplicando políticas que no funcionan, no lo van a hacer. El control de precios jamás funcionaba. Bueno, a ver. 175.000 pesos. Eso cobró un diputado, ni 2.40, me equivoqué. Claro. O sea, no hay sueldo... Sumale todos los gastos adicionales que tienen. No, no, pero pará, pero pará. Bueno, eso de básico, no. Pero no son 300 lucas. Me permito decirte una cosa, Natalia. Te digo para no decir cualquier cosa. Sí, digo, tu argumento, tu argumento... Neto, neto, 175.000 pesos. De bolsillo. De bolsillo. De bolsillo. De bolsillo. De bolsillo. De bolsillo. Bueno, hoy tenés 175. Dejame decirte algo. Tu postura política, primero política y después económica... No es ideología, es política de sentido común. No, no, no. No te apropies del sentido común. No te apropies. Tampoco querramos todos colonizar al otro. Por eso digo, pero no te apropies de la idea... A mí me sorprende que hablamos de los políticos y no de los empresarios. No, no, porque no tienen la culpa de nada los empresarios. No, no tienen la culpa de nada. Por supuesto que no son los que producen, son los que generan empleo. No, los que producen son los trabajadores. Son los que invierten su capital, el capital se debe ahorrar durante mucho tiempo. No es fácil. Y ahora las empresas se están yendo. ¿Cómo lo van a sostener todos esos planes sociales, los sueldos de los políticos, los privilegios? ¿Con qué lo van a sostener? ¿Con emisión monetaria? Está bien, empecemos a inyectar a ver cómo termina todo esto. ¿Entendé usted a que me digas qué privilegios y qué sueldos tan altos? ¿Por qué decir 300 lucas? No. Sí. ¿Quién? Sí, cualquier senador, cualquier diputado. 175. Por supuesto, sumarle todos los adicionales. A ver, son datos públicos. Ya fue chequeado miles de veces. Pero digo, ¿por qué discutimos el salario en este caso? No solamente los salarios, sino todos los negocios que están en el Estado. Además, acá hay otra cosa que usted. Porque hoy tenés también sectores que viven de la prevencia del Estado. Me parece bien... Perdóname, no es la antipolítica. Es la antipolítica y el libre mercado. Es el mundo del antipobrecimiento. Pero no, díganse... A ver, vos tenés todo el derecho, no soy quien yo para legitimártelo, ¿no? Vos tenés todo el derecho para opinar lo que quieras y analizar lo que quieras. Ahora, hay que ser sincero con el que está del otro lado y decir... Y con los datos. Yo opino en base a datos y argumentos fehacientes. No, no, porque los datos le dicen no pegás. Si se sientan locas, cobran cuentas. Vos tenés que decir, estoy en contra de la política y estoy a favor del libre mercado. La economía funciona de otra forma. Pero ¿por qué no discutimos el 10% de aumento que las empresas alimenticias o neopólicas han hecho en 10 días? Entonces los argentinos no pueden ver qué es lo que pasa en el resto del mundo. Pero los países para salir de la decadencia, para crecer a tasas anuales del 6% es lo que apuntan. Todos los países... Por ejemplo... Singapur, todos los tigres asiáticos, los países nórdicos. Portugal, que le gusta tanto a la vicepresidenta mencionar. Pero a partir de 2008 salieron de la gente reduciendo el gasto público. Conquistas laborales. Porque eso hay que decirlo también. El crecimiento... O sea, esos son los países que justamente... La fuerza laboral es muy barata. Bajaron los impuestos, bajaron el gasto público y se abrieron al mundo. Así crecieron. No hay recetas mágicas, recetas exitosas. Nada más. Dato mata relato. Lo pueden corroborar en el Banco Mundial, el FMI. De discursos plateístas, por favor. Eso sí es que hay bastante sesgado. Ya lo hicieron y chocaron todo. No, no chocaron ninguno. ¿Mi ley bien? No, no, pero no tiene nada que ver. Esta es la postura de mi ley. No, no, pero pará. Esta es la postura de mi ley. Pero pará, pará. Hay que discutir las cosas con coherencia. Claro, porque si no mezclamos los... ¿Cuánto va a un político que no va a tirar mal el precio? El discurso en contra de la política. Terminar con la carta política. Terminar con... Ahí está. Generaciones de políticos viven a cuarta nuestra, a cuarta de los trabajadores. Nosotros no podemos salir a la calle. Trabajar tranquilamente porque hay un montón de gente que... Tengo una sola pregunta. No es para vos. ¿Cómo se gobernaría sin políticos? Sin Estado. No, con un Estado chico que se ocupe de las funciones básicas. ¿Qué sería? Porque las tres funciones básicas que debería ocuparse el Estado, que es educación, que es salud y seguridad, son paupérrimas en la línea. ¿Por qué? Porque se está metiendo en cuestiones que no debería meterse. Los Estados legislan, los Estados legislan, los Estados legislan, los Estados legislan. Natalia, los Estados legislan, los Estados también legislan. Espectacular. Legislan, controlan el tránsito, tienen justicia, o sea, tienen un montón de gastos los Estados. Que se ocupen de las funciones básicas. Se llaman inversiones. Imaginate la pandemia, ¿no? Si hubiéramos dejado todo liberado al mercado. Una pyme de 60 empleados, el 50% de las pymes es liderado por una mujer, dato a color. Pero las pymes generan el 40% del empleo total en nuestro país y pagan un 106% de impuestos por sobre sus ganancias netas. Pero me parece que discutamos... Es la presión fiscal más alta del mundo. Pero una cosa es discutir impuestos y otra cosa es discutir la política. Reduzcamos el gasto público, que el sector privado sea el que tenga el poder. Y lo mejor sería llamar a un general que gobierne, ya está. Ahora, no tenés legislativo, no tenés nada, tenés un general, cinco ministerios y chau. Reduzcamos el gasto público. Bueno, tenemos un general, tenemos cinco ministros y lo está. No, el resto de los países también legislan. Y también pagan los legisladores, ¿eh? Y un senador de Estados Unidos cobra mucha guita. Y no tienen privilegio los políticos. ¿Cómo que no? No, los funcionarios de Nueva Zelanda viajan en avión, no tienen avión presidencial. ¿Estás segura? ¿Estás segura, adulto? ¿Cuál es el problema de Nueva Zelanda? No, pará, pará. Lo dejamos para... Es el salario de la política en Chile. Es el primero que tiene el PIB per cápita más alto del mundo. ¿Cuánto es? No tengo el número, pero son todos los más altos. Bueno, está bien, fijémonos quién tiene el ranking. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Esto es todo el banco mundial, o sea, tampoco inventen cuestiones que no son... Está bien, Natalia, ustedes, a seguir debatiendo este tema, pero vamos a un debate más mano a mano, porque si no va a ser muy complejo. ¿Cómo seguimos? Dani Miche. Gracias, ¿eh? Por venir. Dani Miche, Dani, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes.